Hola, mi nombre es Zoraida Gallego, soy periodista mexicana y me siento muy honrada de que mi investigación sobre las diversas contrataciones irregulares que ha hecho el ejército mexicano haya sido uno de los trabajos galardonados con el premio TRACE que reconoce la labor de los periodistas que destapan casos de corrupción. Agradezco mucho a la Fundación TRACE por apoyar el periodismo de investigación porque es esencial para la transparencia y la rendición de cuentas en todos los gobiernos del mundo. El periodismo de investigación ha cobrado un papel sumamente relevante en México y en todo el mundo porque ayuda a revelar todas esas cuestiones que las autoridades no quieren que se den a conocer y porque ayuda a fiscalizar el papel de las autoridades.